Agradecerles la oportunidad de poder hacer algunos comentarios, particularmente del tema de seguridad. Decirles que lo más importante, que creo que tiene que ser el mensaje para la sociedad, darle la confianza al gobernador del Estado. Creo que a seis, siete meses de que asume las riendas del Estado, se están haciendo todas las acciones que particularmente al Estado le competen. Pero no hay que olvidarnos de la obligación constitucional que se tiene en el municipio y en el Estado. Es una responsabilidad compartida el tema de la seguridad, particularmente donde empieza con el municipio. Empieza con el director de seguridad pública en cada uno de los municipios del Estado de Colima y por supuesto también en el tema de carácter estatal con el gobierno. Pero también no hay que dejar a un lado el trabajo que se puede estar haciendo con el gobierno federal. En el sentido de que la coordinación es fundamental para la situación que guarda la seguridad en este momento en el Estado y que por supuesto le podamos dar la confianza a las autoridades. Decirles que por parte de nosotros en el Congreso del Estado, no somos una entidad que seamos los responsables, particularmente de la seguridad, pero sí podemos ayudar en mucho en el tema de la seguridad. ¿A qué me refiero? Que desde la comisión que un servidor preside y demás diputados, la diputada Marta Sosa, la diputada Marta Mesa, pues bueno, estamos dispuestos a generar todas las condiciones que nosotros podamos ofrecer desde el Congreso del Estado, como poder presentar una nueva ley en materia de seguridad, en lo que es la seguridad pública a nivel estatal, dispuestos a hacer las reformas que sean necesarias. Hemos tenido varias reuniones de trabajo con el secretario de Seguridad en el Estado de Colima, hemos tenido reuniones con el secretario general de Gobierno, hemos tenido reuniones con las diferentes instancias de seguridad en el Estado para decirles que con el Congreso del Estado somos un aliado para generarle todas las mejores condiciones que ellos necesiten desde el Congreso del Estado para ajustar la ley, para hacer las reformas o para poder presentar la iniciativa que sea necesaria para poder fortalecer desde nuestra trinchera el tema de la seguridad. Lo que yo sí quiero dejar bien en claro es que le demos la confianza al gobernador del Estado, creo que está haciendo su mejor esfuerzo y que de alguna u otra manera seguro estoy de que bueno, él también tendrá que valorar en este momento las acciones y las estrategias que se están realizando y seguro estoy también de que pues seguir así como estamos tendrá que hacer los ajustes que sean necesarios. Pero en este caso también dejar bien en claro que es un trabajo conjunto entre el municipio y el Estado y no cargarle solamente pues la mano al Estado en carácter pues de ejecutivo, sino que también el municipio, los presidentes municipales, los directores de seguridad pública municipal son responsables porque constitucionalmente, así lo dice la ley, ellos son los primeros que tienen pues que generar las condiciones en materia de seguridad y tranquilidad en sus municipios y por supuesto entra a coadyuvar el gobierno del Estado de Colima. Se había llamado a comparecer, se había pedido que comparecer...